Muy buenas a todos, chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Friqueando, ¡guau! Nos habéis pillado en medio del combate, ¿por qué? Porque he seguido con el directo y... No, pero no ha... Llevamos dos segundos de combate, he seguido con el directo y se me ha pirado la pinza completamente en plan de... Hostia, tú, que no le he dado a grabar, me ha avisado Ringer, muchas gracias. Y nada, hemos roto otra vasija de estas en la tumba y estamos aquí, pues... Pues fíjate, nos están curtiendo un poco, ¿eh? Parece. Pero no, ahora... Ahora vais a ver. Ahora veréis qué divertido. Ya verás qué divertido. Ay, qué divertido. Súper divertido. Eh... ¿Qué hago, tío? ¿A por qué voy con Seville? Pues contra el guardián piromante, por ejemplo. ¿Quién es el guardián piromante? El que está arriba. O sea, que se mueva un poco y haga capa y puñal, si... Sí, sí, sí. Vale. Me encanta, ¿eh? Lo de capa y puñal. Pues sí, pues no. Pues capa puñal... Mis cojones de vinagre. Hombre, había dicho... Guardián piromante, no criomante, pero bueno... ¿Dónde está el otro? ¿Qué dices? Yo no lo veo. ¿Quién es el guardián piromante? ¿El de aquí arriba? Tranquila. No lo veo, loco. No lo veo, tío. El que está entre ifán y bestia. Que tiene un bastón de fuego. Pero loco, pero me tenías que haber avisado. A ver, espérate. Voy a hacer una cosa. Tú señálamelo, tío. Que yo... Como si se llama Juanito el de los palotes, ¿me entiendes? Vale, vale. Yo te pongo la barquita. Claro. No, no llego de todas formas. No llego con nada, loco. ¿Qué me estás contando, amigo? Pues vale, tío. Pues nada. No va a hacer nada este turno esta tía. Básicamente. Tiene que subir por aquí. Vale, vale. Pero es muy cutre esto, ¿no? O sea, y falsísimo, además. Pero vale. Nada, que se quede aquí. Vaya tela, loco. ¿Qué le ha pasado, a bestia? A beast. Pues nada, a beast. Ya verás, a beast. Bueno, beast va a empezar. Va a hacer esto. Luego va a coger y va a hacer esto. Luego, ¿me puedo mover aquí al lado? No voy a poder, tío. No puedo. ¿Cuánto está este? Joder, está entero el hijo de puta, chaval. Sigue encargando de entrar arriba. Y este está entero el hijo de puta. No, voy a ir a por ese. Madre mía, ven. ¿Más? ¿No hay más? Qué guapo, tal, ¿eh? ¿Qué te pega con el palo, chico? Ya lo he visto. Véjale, tú. Enséñale cómo no se hace. Díselo bien claro. Sí, se lo voy a tener que enseñar, la verdad. A ver. Esto no cuesta nada. Vale, voy a hacer así. Voy a hacer... Así. Toma. De Reconings. Y voy a hacer... Así. Así. Aquí. Vale. A tomar por culo. Eh, locos. Ya está. Joder. Caparazón mágico, tú. Se pone el... Toma. Coyejón. Me encantan los coyejones, tío. Me molan, mazo. Cómo molan las figuritas de los personajes. Sí, mola un montón. Además, lo has dicho bien. Las figuritas de los personajes. Te juro que me siento en este juego un poco, tío. Como si estuviera jugando, no sé, tronco al Morgheim o algo así, ¿sabes? Al... Pero digo al de mesa, ¿eh? De Warhammer. No sé. No sé, pero en plan, ¿por qué te recuerda? Por el escenario, por cómo se... Por lo táctico que es el juego, por cómo son los personajes, que llevas tu grupillo o tal, lo vas... No sé, tío. Error táctico esto, en verdad. Es un RPG táctico. Y mola. Mola bastante. ¿A quién le toca? Ah, vale. Está Logsia ahí haciendo... Haciendo una magia. Oye, con que no está a la vista. Vamos a... A I-Fan no le puedo poner, no está a la vista. ¿A quién le toca? Ah, vale. Tiene una daga, loco. Tiene una daga, Meibo. A ver, ¿qué tal es? A ver si la sirve. Eh, pues... Te lo digo ahora. Que te calles ya, bestia. Chico, no te pasa nada. No seas tan tonto. Petater. Eh, pues a ver. Ocho, nueve... Joder, tú eres tonto. Por cierto, ahora cuando lo termines... Mira a ver... ¿Qué personaje es el que más ingenio tiene? Y dime cuánto. Vale. Eh... ¿Le has visto la daga cómo es? Daga enana mágica. Ocho a nueve de daño. 165 de daño crítico. Y tiene más 3% esquiva. Puede apuñalar por la espalda al atacar a un objetivo. Por detrás. Y apuñalarle por la espalda. Es mejor que la que lleva a Seville. ¿Mejor que cuál? Que alguna de ellas. Eh... A ver, el pelapatatas de grif este... Eh... Tiene... 2 a 3 de perforación. Pero hace menos daño. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Es igual, solo que la habilidad que otorga, por así decir, la pasiva, es otra. Aplica hemorragia durante un turno. 10% de probabilidad de éxito. Puedes apuñalar por la espalda. Bla, bla, bla. En vez de más 3% esquiva. Nada, lo mismo para venderla, ¿no? Y ya está. Sí. Sí. No se la voy a poner. Y quieres saber quién es el que tiene más ingenio, ¿no? Sí. Ajá. Pues Seville tiene 12, Bestia tiene 10... Y... Yfan tiene 13. Yfan. Vale. Tráetele para acá, Yfan. Eh... Vale. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Vale. Vale. Muy vaya. Y que hable con la estatua. So, este es tu sitio, Braco. No puedo decir que me guste lo que has hecho con el sitio. No puedo decir que me guste lo que... No sé qué pollas. Vale, pues nada. Nada, tenemos que irnos. Esta es la estatua de... Este es el Braco, ¿o qué? Sí. ¿Está aquí enterrado, o qué? No, es una estatua suya. Este... Esta cámara la construyó él. Amigo, vale, 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 vale. Vale, pues hay que salir de aquí. E ir a ver a Mar Chitanio. ¿Dónde vamos? ¿Al Mar Jaller? No, 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 no. ¿Cómo salimos, tío? Eh, por la puerta. ¿Y dónde está la puerta? Eh, joder. Por la entrada. Pasa por las escaleras, ¿no? Claro. Y ahora por aquí. Y ahora sí podemos transportarnos a la plaza. Vale. Y de la plaza vamos por aquí. Oye, es la polla, tío. Que tiene... Es que no... No tiene tiempos de carga, el hijo de puta del juego, eh. Ya. Es la polla eso, tío. Por ejemplo, la Switch. Sí que son largos de cojones. Sí. A ver, la Switch en eso... Sí. Por ejemplo, el Breath of the Wild estaba súper bien optimizado, eh. En ese sentido. Los tiempos de carga eran ínfimos, chaval, en ese juego. Alguna vez, alguna vez decía, bueno, que te ha dado ahora, hijo de puta. Pero... Pero que no era lo normal. Pero claro, a ver, es que la Switch, o sea, sí... Que a mí me mola un montón. Muy buena consola. Lo que tú quieras, pero... Y que al fin y al cabo es una puta tablet. Pero es una consola, no. Es que yo que sé, tío. Es que no se puede comparar a un PC. Y ya está. Chitanio estaba aquí. Por la trombilla está. Es más que nada porque ahora, como hemos destruido la... La jarra del arma, pues se habla muerto aquí. Y nos deja un tesorito. Que es un cinto de marchitanio. Único, siete armadura física, más una memoria. Que ese sí me lo voy a poner yo. Porque soy el que más va a necesitar. Y Modi que dice... ¡Marchi, despierta, por favor! ¡Oh, ha muerto tu coleguita! No dejas ni las raspas, eh, Mai. ¿El qué, el qué? Que no dejas ni las raspas. Digo, que estamos aquí explorando todo el puto mapa. Recogiendo... Hasta el último puto objeto, loco. No. Como debes, eh. A ver, y es que además, claro, o sea, voy un poco así... Para no vernos en la cosa de que nos quedemos atascados, ¿sabes? En un sitio en plan... Hostia puta, no valemos para pasar de aquí, ¿sabes? Ya. Que vayamos, pues eso, ligeritos, ¿sabes? Vale, eh... Vale, pues vamos para afuera y ahora sí, vamos. ¿Al marjal? ¿Dónde he puesto la flechita blanca? ¿Y dónde has puesto la flechita blanca? Eh, si le das al mapa... No, no me sale nada, tío. En el escondite. Bueno, claro, que es que me lo habrá puesto a mi solo. Claro. Vale, pues eso, tenemos que ir al escondite. Bueno, yo te sigo y ya está. ¿No? Sí, claro. Por aquí... Mirad, el puto pantano, eh. Ay... Se ha guardado, a ver. A ver... A ver, no abras el cofre. Vale. Y los cadáveres, ¿se puede registrar o...? A ver... Sí, los cadáveres, sí. No hay cosas malas, Darren, si abres la flechita... No entiendo lo que dice, pero sí, algo de que como abras el cofre... Vas a flipar. Esas flores... Esas flores, cuando les dan algo que no es del elemento al que pertenecen, explotan. Y cuando les dan algo que sí son de ese elemento, se neutralizan, por así decir, ¿vale? Vale. Ejemplo práctico. Pues mira, voy yo aquí, aparto esta... esta flor, para que no joda. Vale. ¿Ya ha visto lo que ocurre? Que se ha electrificado todo. ¿Y qué pasa? Vale. Pues el problema es que aquí hay una combinación entre... O sea, estas son así, pero hay otras que son de fuego, por ejemplo, y cosas así. Ya. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, con el elemento en cuestión, intentar desactivar las armas. ¿Y las azules? ¿Con qué elemento? Con aire. A de fuego. Con aire. A de fuego. 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 No me han explotado todo. Si, a de fuego. Si, que ha explotado y si. Y que pasa con eso? Que pasa porque haya exploten &0. Que pasa porque haya explotado mind me es? No. Al principio ahora nada. Porque nos ha pillado. Pero sí, a ver, que aquí la cosa es que están aquí Las cabezas rogando, a ver Porque te puedes comer toda la conversación si quieres Hombre, prefiero Prefiero que no Pues abre el cofre entonces Pero tú, ¿en serio? Sí Un escudo Oro y una cabeza Vale, la cabeza que se la cojo más a Seville ¿Y el escudo? ¿Lo quieres tú? A ver, sí Ah, bueno, espera, lo puedo ver, sí No, es igual que el mío El mío da castigo, no A ver, la cabeza se la come, Seville A ver, lo que pasa Paz de espíritu, tío Le ha enseñado un par de espíritu Bueno, nada, sirve, creo A ver Claro, ahora se queda Lo malo Cuidado que se puede morir con esto Vale 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 Vamos por aquí Qué bonito Qué bonito Las ruinas En mitad del campete Anda Ahí va Backward Nada Pues Backward son Pues Tío, ale, pero qué cojones Uno ya, eh Casi Le queda uno de vida, loco Los blanditos Gololich Pero son muy blanditos, tío Me quedo loco Sí Madre un mind Mascleta de cabeza En el pantanete Este mundo Es nuestro Este mundo nos pertenece Dice el vacuo ese ¿Eso, en serio? Sí Eso dice Un puto gusano que se arrastra Dice eso Sí, ¿no? Vale Bien Eh, a ver ¿Este cómo está? Está tocaete Y este Está enterito El hijo Puta A ver Anda ¿Anda? ¿Anda? ¿Qué te parece? Buah Hasta luego Anda Anda Que explotan Qué bien Qué hijos de puta Así son Así son Así son Así son Dejadme, tu esencia nos alimenta. Ah, que ese hijo de puta aquí no ha muerto. Qué fuerte. ¿Dónde están los otros dos o tres que han salido? Pues mira el mapa, ahí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Vale. Joder macho, pesadilla tío. ¿Cuánto tengo? Tengo un PA. Joder, es que se mueve una mierda tío, el cabrón eh. Estás ralentizado. Ah, vale. Cómo no. El aceitito. Siempre está ralentizado. Así que ya no... Objetivo bloqueado. El que tengo aquí colgado. El que es broma. No se me pierda. No, lo hará. No, no, lo hará. No, lo hará. No, no, lo hará. Yyyyyyyyy... ¡Prepárate! ¡Verdad! ¡La hombra de Bernda! ¡Halte a los guerreros! ¡Haznos! 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 ¡Pues tranquilo, amigo gusano! ¡Pues tranquilo, amigo gusano! ¡Que yo te lo voy a explicar! ¡Es una persona sin resistencia! ¡Es una persona sin resistencia! A ver cómo podemos hacer Vale, ya sé cómo podemos hacer Podemos hacer así Toma el recao Y... Eh... Vale Me he dejado un pizzer casi pronto Hmm... Vale, ya está Joder Quiero aprovechar al máximo A... A Seville Es para este tío Tomar por lado Claro, es que... Tampoco... Nada ¿Qué hace? ¿Qué hace tío? Joder, tronco Cada vez que le quiero dar a terminar el turno Tío Hago un wrong click Me cago en su puta madre, macho Dale al espacio Tío Ya, vale Sí Pues no sabía, tío Que... Joder, tronco Para apostar no es, ¿sabes? No, ya, ya Eh... Aquí está este de aquí, ¿no? Vale ¿Qué tenemos por aquí? Tío Tío, le chaval Otro más, tío Joder, loco Otros cuantos más A la leche, tío Está lleno, ¿no? O sea, es como... Es como de resistencia al combate este Por lo que veo, tío Sí ¿Qué otra cosa? Seville Este hijo de puta está entero Claro, ese es de los que acaba de salir Fíjate Eh... Coyejote Anda Qué ganas tengo de llegar a nivel 10 de invocador Joder Oye, ¿dónde están? Están dispersos de cojones Eh... Vale Me lo he talado ahí Y aquí hay otro Vale Eh... ¿A quién le toca? Al... Al reencarnado Eh... ¿Dónde está la ardilla, tronco? ¿Qué hace? Está por ahí corriendo Me parto la folia ¿Dónde está? Ah, vale Joder, chaval ¿Y qué haces en nivel 10 de invocador? Reventar más No, si quieres Revienta menos Es una sorpresita El nivel 10 de invocador es una sorpresita Que os va a gustar a todos Ah, muy bien Bien, 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 bien Ah, claro Ya sé lo que voy a hacer A ver A ver, sí, es que... A ver, hasta luego Ah, que aquí hay otro, tío A la leche A la leche, eh Es que está lleno, tío Increíble Vale Vale, luego le toca Sevil ¿Qué ha hecho ahí, Sevil? ¿Qué ha pasado? No, le he tirado yo una curita Sus arenga Una por... Eh, ahí te he visto Uno ha fallado Sí Pero bueno Pero no pasa nada Es que a la vida le queda así que a por eso Eh, yo creo que me lo talo así, ¿no? Sí Y... No te vas Oye, Jote Es que me reviendo aquí Me cago en diola, eh Tomar por culo A ver No, no llegas a... De los que se han pirado A los que se han pirado no Pero a este le puedo dar Sí Ahí va ¿Qué le has tirado? Una mierder La ataca a distancia que tiene Joder Me cago en su Le toca a Ifan Joder, Ifan Hijo mío De verdad Te estoy cogiendo un poquito De, 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 de Pero sí que están Si están todos muertos, ¿ya? Hombre, quedan tres Pues sí, están súper tocados ya Pero bueno Pues no lo sé A mí me suena Esa voz, ¿eh? ¿Te suena? De verdad te suena No Me suena, no sé A mí no La forma es ¿Cómo te pone para hablar, no? Eh No A mí me indica para hablar A ver Tío A mí me asma De, 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 de fluido Que pulga en tus pies Bueno, ha sido divertido Hubiese aguantado Unos cuantos más altos más De esos gran orgía Babosos Podemos ocuparnos Pero, ¿qué pasará Cuando sea algo más Con más dientes? Esos rascos Que podemos lidiar Pero, ¿qué pasa Cuando es algo Con un poco más De los ojos De los ojos Ya podrían ser más No es nada Con lo que no podamos Haber un sueño Igor y la locura Y luego Todo se ha terminado Uy, fan Que cosa más Estudiar Dices Relentoso Jolly good fun Actualmente Hum Ah, va muy bien Muy interesante Vale Si, no sé Ok ¿Y qué pasa con esto? Mira, aquí hay Un cadáver Con una flechita de fuego Para Ifan Orito Y un anillo sencillo Que no sepa ¿Quién será? Yo te lo paso a ti Y lo que veas Que es un anillo Maricorriente Pues, yo que sé ¿Y por qué no te lo pones tú, tío? No sé Como veas Si no lo Pues, quédatelo ¿Y estos los huecos y tal? No, pero Pero, yo que sé Pero para que se lo ponga Tú, póntelo tú Pero, póntelo ¿Tú tienes hueco? Eh, sí Claro Póntelo Vale A ver, yo tengo Yo tengo más constitución Que nadie O sea que Ah, y el escudo ¿No lo querías o qué, tío? No Ese, ponle A la venta Vale Bueno, pues te lo paso a ti El anillo Para ver que te lo pongas Esta bestia Vale Pues, nada Que se lo ponga Ok Pues, más ocho Armadura mágica Tiene Claro Así aguanta un poquito más Vale Pues ahora Tenemos que ir Para acá Creo que es Sí Para acá Ahí va Salamandras del vacío De nivel 6 ¿Dónde, tío? ¿Qué dices? Hostias Hostias Se han venido el 6 ¿Te llegas a otro nivel? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dices, Ifan? Ahí va Que Ifan Le has visto Vengo a por ti Garra de plata Sí, sí, sí Vengo a arrancarte los pies La piel de los huesos Pues fíjate Ni oportunidad Nos han dado Toma el recao Vale Le toca a Ifan Vale Yo pegaría la nociva primero Que envenena Sí, sí Claro Eh, pero ¿Por qué no ha hecho esto? Joder Puta de mierda Vale, pues Lo dicho Vamos a ir a por esa Pero Son una mierdecilla, ¿no? Por lo que estoy viendo Que tienen de especial Dios Lo de los gusanos Ha sido eterno Ha molado un montón, ¿eh? Ese combate, tío De que no No dejaban de salir, macho Ha molado Me ha molado el rollete Está muy guapo este puto juego, ¿eh? Está muy guapo Yo no me esperaba Que fuese a ser tan Como está siendo ¿Sabes lo que te digo? O sea Juego de rol Clasicote Está clarísimo Y a mí me está encantando Es que sí o no, tío O sea Es un juego de rol De los de toda la puta vida Es que yo que sé Es que Juego de rol Rol, tío No sé Mola Mola un montón Y el combate táctico Ya te digo Que a mí Es que me encanta Ese rollo, tío Me mola un huevo, macho Aquí Vamos, ya Jaja Oye, jote Claro Es que ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Que le toca Sevil, ¿no? Sevil Seval A ver Sevil Hostias Que ya nos hemos talado A la salamandra No, no, no Está derribada Ah, vale, vale, vale Vale Me pregunto Pero qué objetivo ¿Qué dices? Ah Por favor Te lo pido Sevil No hagas cosas raras Vale Pues Vale Vale Y No tengo más Bueno Le puedo meter esto Pero Que le den por el culo Termino turno aquí Vale Le toca Bestia Que es nuestro amigo Nuestro amigo bestia Bestia Nuestro amigo Que le queremos A bestia ¿Verdad? Sí Sí Vale Ponte esto también Bestia Ponte cuernitos De toro Ahora vas a hacer Una carga de toro Hasta Hasta aquí Y aquí me vas a hacer Un remolinos Yo creo ¿No? ¿No? ¿Cómo lo ves? A lo mejor Para que le meta Los dos Y ya solo le queda Un PA Pues A este Petrificado Petrificado no le vas a poner No Anda la hostia Joder Pensé que le iba a poder Petrificar Petrificado Se resiste con armadura Mágica Si tiene armadura Mágica Vale 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 Bueno este ya muere Me imagino Correcto Correcto Vale Pues Amigo mío Hostiote A la leche Son unas mierdecillas Tío ¿Cómo me estás contando? Nivel 6 Estos son una cosa Estos ¿Eh? Estos no son Gran cosa No, no Ya Eso estoy viendo Nivel 6 ¿Qué? ¿Qué? Vale Pues Te los voy a juntar Sí Me parece bien Pero si solo Solo hay dos ¿No? Eh Atiende Porque está Está en el quinto Coño Ahora mismo Bueno Se puede mover Con cero Y hacer La puñada Por la espalda Se mueve Con cero No se mueve suficiente Yo creo Para hacerla No tío No macho Me tendría que mover Uno más Yo creo A ver El objetivo Está muy lejos Pero vete a tomar Por culo Tío Porque es tan alto Más que nada Pues vale Y el objetivo No está a la vista Joder Con esas cosas Son un poquito Tocapelotas Eh No sé Tío Vale Pues nada Madre mía Pues nada Amigos Le toca A bestia ¿No? Bestia ahí Tiene el combo Eh Bueno Que no tiene peas Ah es verdad Espérate Joder Loco Claro Vale Como que no ha pillado Al otro De por medio ¿Por qué? A la leche Buenas tardes Luis Me paso a saludar Un saludo Yisus Y a todos Los que me estén viendo Buenas Luis ¿Qué tal? Como que a saludar Pasa y quédate Hombre Chau Tres Varios Todas las cosas Todas las cosas Y la noche El El Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Molan un montón Las salamandras estas Si Como están hechos Es que el diseño de los personajes Y los enemigos y tal del juego Mola un montón A mi me encanta Me llama muchísimo Si es que cuando lo vi Bueno supongo que quedarse No estaría mal Hombre macho que pasa aquí A ver Salud No no puedo Me hacen ataques de oportunidad Los cabrones Joder Vale pues Entonces Voy a hacer esto Joder tío No puedo moverme macho Vale pues a ver A ver A ver ahora bestia A ver ahora bestia No por A ver un segundito Algo ha sucedido Algo ha sucedido Y no se ha visto Gente Creo que alguien Le ha dado a follow Que lo agradezco un montón Pero el que haya sido Si puede avisar por el chat O algo Porque no No se ha visto en la pantalla Joder macho Y eso que lo tengo bien configurado Coño No entiendo tío A ver Dejadme un segundito Que haga Que haga una prueba Si tío Joder Toca los cojones Tronco Porque O mira a ver si puedes sacar una lista O algo Porque coño No ha aparecido tío No entiendo Que putada Lo siento el que haya sido Lo siento Que no haya aparecido Alguien ha dado follow tío Un segundito Pero bueno Bienvenido a este vuestro canal Si no no Desde luego A ver Es que quiero ver tío Un momento Aparece En pantalla Si Joder tío Pues no entiendo Si es que está configurado Para que aparezca tío No entiendo Porque Lo siento el que haya sido Muchísimas gracias Por el follow Y bienvenido Si Bienvenido Afriqueando Twitch Vale A ver un momento Con Estamos con Sevil Vale Este está petado Ah no No estamos con Sevil Estamos con Con Ifan Joder Vale Lo tenemos ya Ok Pues es que no se Otra vez Otra vez Tranquilo Estaba Mirando tu video De Stonesar Y luego vi Que estabas en directo Pues bienvenido Greco Muchísimas gracias tío Por ese follow Por cierto Hablando de Stonesar Hace bastante Que no le damos cañita Y esta noche Muy probablemente Haga directito Y Y le meta Le meta chichita A la Stonesar Además Si os podéis pasar Si tenéis ganillas Seguramente Le meta Le meta caña Con el Rogue No con No con la Dama caballera Así que Invitaos Que dais Vale Voy a Voy a Curarles Amuleto del vacío Una pericia Una distancia Y 15 resistencia Al fuego Hasta que no nos podamos Quitar el collar Antifuente No se lo va a poner Espero que se lo ponga Ifan cuando pueda Que se le viene Todo Rogue rules Es que el Rogue Está Aunque El Rogue Está muy roto Pero después De este parche Creo que lo han nerfeado Un poquito Ojo Tenía pensado Salir de fiesta Por los bares Pero quizás me pase Que triste Hombre Pues no Por que triste Coño Tampoco es mal plan Tío Un viernes De friqueo Si A mi Ahí va Ahí va ¿Qué es eso loco? Ahí va Oye Y hay unos guantes Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Si macho Eres el más saqueos Un casco de fuerza Para ti De todas formas De salir de fiesta Por los bares Ahora mismo Greco Si Está La cosa Todavía Sé que precisamente Por eso Lo has dicho Lo he dicho Un casco De fuerza Para ti Un anillo De inteligencia Para mí Y juraría Que había Algo más Hay gusanos De mierda Estos Que no tienen Absoluta Es que no hay Nada Tío Salamandra Sin nada Buscador Muerto Este hijo De puta Que no tiene Y los guantes Los has cogido Tú Que son de pericia Y cazador Por lo tanto Dáselos a Ifan Segunda piel Hostia puta Y tiene una ranura Pues Tengo Gemas De esas raras Oye El casco Este Tío Casco Que te he dado Increíble Increíble Mira ese tío Loco A ver Como mola Loquete Como mola Pero si Mira 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 Si se oye Y toda la música Del señor De los anillos Fíjate Impresionante Que mola un cojón Tío El diseño Del casco Está muy chulo Pues tiene ranura Tío Le puedo poner Una mierda De estas Una runa De estas A ver A ver Que ranura Tienes Que runas Tienes Perdón A ver Que sería El dibujito De la armadura Si Armadura Física Máxima 9% 9% Si A ver Tengo Otra Que daría Resistencia Al agua Y otra Que daría Resistencia Al aire Tengo esas Runillas Esas las Tienes Seville Tiene una runa De hielo Y una De trueno Claro A ver La de trueno Es paella Para cuando tenga Un amuleto Donde pueda engarzar Warrior enano Level 999 999 With that Helmet Bueno 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 Vamos a Calmarnos Que es una Mierda Yelmo El primero Que ha salido Lo que pasa Que está Bonico Si por cierto Macho Que yo creo Que eso A todo A todo El que Le molen Los rpg Espero no ser El único Que tiene Ese sentimiento No te pasa A ti Tronco Que te encuentras Una pieza De equipo Que es una Puta Mierda Y dices Como mola Tío O sea Que guapa Está Y luego te encuentras La épica La tocha La guapa Y dices Que cosa Más Puto Fea Y que Puta Mierda No me puedo Quedar la otra En este juego Lo bueno Claro En este juego Lo bueno Es que Los diseños Por así decirlo Son todos Muy similares O sea No varía demasiado Pero aquí está Bonico Dice Epicote Increíble Al normal Salgo Por las estadísticas En cuanto a diseño Están más o menos Igual Y Y por ejemplo Los enanos molan Pero ¿Sabes quiénes Molan un cojón Y medio? ¿Quién? Los lagartos Sí Pues fíjate que el lagarto Tío Es el personaje Que menos me llama la atención Macho Las armaduras De los lagartos Molan un cojón Evidentemente Yo es que si en el juego Hay enanos O bárbaros O cosas Es lo que me voy a hacer Es que es Es así O sea Mira esta cara de Ganyan ¿Qué me voy a coger? ¿Un lagarto? No Eh Me voy a coger Un bicho Que veta hostias Como panes Eh Sabes Eh ¿Conoces el Wolfen Tío? Yo sí Pues en el Wolfen Lo bueno que tiene Ese puto juego Es que Eh Te pongas la armadura Que te pongas Tú puedes Eh Por así decir Cada vez que encuentras Una pieza de equipo Sí Aunque Aunque no sea Eh De tu clase Ni lo puedas llevar Puedes como Obtener El aspecto De esa pieza Aunque lleves Otra cosa puesta Claro Eso me parece Una gran idea Tío ¿Sabes? Encontra unas cosas Muy jugosas Aquí en un cofre Oye ¿Tú tienes el Wolfen Mai? ¿O qué? No 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 me lo pillé Ah vale Le he enviado Una ballesta Y fan Que me he encontrado Aquí A ver qué tal He encontrado También Unos pies De inteligencia Que van a ser Para mí Si es Yo no sé Si es mejor Esto tío No lo sé Macho A ver Imagino Que sí Pero es que Mira Te comento ¿Vale? La que tiene Puesta y fan Eh Tiene De 6 a 8 De perforación Y 18 De 19 De daño físico Luego tiene un 5% De probabilidad De crítico Que le salen Bastantes críticos Hay fan Y yo creo que es Por esta Puta cosa Y luego tiene Un 160% De daño crítico Y tiene más 25 de precisión Y la que tú Me has pasado Tiene 3 a 4 De daño de aire 19 a 20 De daño físico O sea Aumenta Un punto El daño Y luego Igual 160 De daño crítico Y aplica Conmoción Durante un turno 10% De probabilidad De éxito Y tiene más 5% De precisión O sea Que de estadísticas A pesar de que gana Uno de daño De estadísticas Es mejor la otra Yo creo que sí Y es que Aunque Aunque gane Uno de daño Tío Es que esta tiene 6 a 8 De perforación Sabes Por mucho Que la otra Tenga 3 a 4 De daño de aire Claro Si Es mejor Es mejor Yo creo que no me la cambio ¿Verdad? Claro No 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 Y Por cierto Los guantes Si Los guantes Se los tiene que poner Que guapos Están muy chulos Tío Son tochetes Vale Llegamos A un sitio importante Vale Pues genial Maravilloso Espectacular Me he emocionado Oye por cierto ¿Qué hora tenemos? Por ahí Es que yo no lo puedo ver Tío Porque estoy monitorizando También con el Son las 7 ahora Ah vale Pues Vamos a hacer una cosa Tenemos 55 minutitos De grabación ¿Qué habías dicho De otro directo? No entendí Dice Luis Ahora te comento Luis Yo creo que voy a cortar Aquí el vídeo El vídeo Que no el directo Ojo No nos confundamos Esto es Para las 1 Dice Luis Que son Claro que si Luis Como te quiero Guapo Pues eso Voy a cortar el vídeo Para aquellos que lo estáis viendo Resubido Desde YouTube Increíble Pero bueno compañero Luis Ha sido impresionante ¿Verdad Mai? Una Una cosa Una Espectacular Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dar ahí al botón De like Que os explote El ratón En las manos Que reventéis El teléfono móvil De ahí Con el pulgar Si lo estáis viendo En un celular Y Y nada Que si es la primera vez Que llegas al canal Suscríbete Un entera Pandafrikis Que somos ya 523 Eh Eh Que voy a sub Por mes Cuidado Cuidado Casi lo mismo Cuando me muera Tengo mil o algo Que Que eso Todos los días Directito A partir de las 5 de la tarde En Twitch Alguna noche Si me da el ramalazo También Como va a pasar Esta Y Redes sociales En la descripción Del vídeo Like Favoritos Compartir Escribir algo En la caja De comentarios Muchas gracias Sois Sois los mejores Lo sé Porque os conozco A todos